¿Qué es la medida de la liceo? El estado en que quedó el colegio no nos permite retomar las clases, por tanto yo he solicitado, he decretado la suspensión de clases y he solicitado al Ministerio de Educación el término anticipado del semestre. Cerrar el emblemático liceo para realizar las reparaciones que afectaron al recinto tras la toma de los estudiantes, medida que separará al cuerpo estudiantil y docente, todo esto antes de finalizar el primer semestre del año. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos cierren el liceo, que si nos van a trasladar, que nos trasladen a todos juntos para que nuestro plan educativo no sea alterado por esta decisión que toma el alcalde. De parte de los apoderados también se oponen a la medida, la encuentran exagerada y están preocupados por sus hijos, temen pierdan el año escolar, simplemente no se adapten al nuevo liceo al cual serán destinados. Hay espacio como para reubicar la sala de profesores, por lo tanto, si esa es la excusa, creo que una muy mala excusa. ¿Cómo apoderada? ¿Cómo se siente usted? Mal, porque al final mi hijo está contento en el liceo, porque el periodo educativo va con más o menos los intereses de él, sobre todo por los talleres que se imparten, que no se van a dar en otro espacio. Por otro lado, los docentes piensan que fueron pasados a llevar, no se les avisó de la medida y se enteraron por la prensa del cierre. Nosotros no manejamos mucha información, ustedes manejan más información que nosotros, a nosotros recién hoy día no leyeron un oficio por primera vez, todo el resto de las informaciones siempre han sido lo que dice el alcalde o alguien por la televisión. Tampoco respaldan las decisiones de los estudiantes con respecto a los daños sufridos en el establecimiento, donde destaca el amago de incendios sufridos en la sala de profesores, que finalmente llevaron al alcalde a cerrar las puertas del liceo. Y es eso lo que nosotros no queremos perder, no queremos que se digregue la comunidad. Entonces el plan de los profesores es tratar de movilizarse lo más posible, tratar de hacer todas las acciones que estén a nuestro alcance, para poder alcanzar la meta de que la medida que tome el alcalde no incluya la digregación de nuestra comunidad. Medidas que tienen a los alumnos a la salida del establecimiento, esperando respuestas y exigiéndonos ser trasladados. Por otro lado, los profesores deben pagar los platos rotos por las malas actuaciones de algunos estudiantes, obligándolos a perder tiempo valioso de clases y dejándolos en el limbo de su futuro laboral. Gracias por ver el video.